Se lleva adelante el proceso de la elaboración anual del informe de derechos humanos en el MERCOSUR y estamos hablando también de un debate que tuvo lugar en el Centro Cultural Adoldo Conti. ¿Cómo está la Argentina con respecto a los derechos humanos? El Observatorio para la Protección de los Derechos Humanos junto a la Organización Mundial contra la Tortura presentó el informe anual de 2009. Se han recogido las situaciones que ha tenido que vivir la Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. La señora Sara Covacho cuando fue objeto de amenazas, de robo y de intimidación en su propio despacho de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia. Y esto está ampliamente denunciado. Por otro lado, en materia de defensores de derechos económicos, sociales y culturales se recoge la preocupante situación por la que atravesó en su momento la Organización Social Pelota de Trapo en la cual sus distintos operadores sufrieron amenazas, persecuciones, cuando en realidad estaban sosteniendo y sostienen claramente el derecho de los niños como un derecho fundamental. Eric Sotás dio un panorama respecto a los derechos humanos y las torturas en el mundo. Muchos países están llevando a confrontaciones gravísimas donde consideramos que la primera responsabilidad es la responsabilidad del Estado pero que también los operativos, es decir, las sociedades que están, sea sociedades que explotan los minerales, sea sociedades que transforman, tienen su responsabilidad por no respetar los derechos del trabajo, por no respetar los derechos de las poblaciones indígenas y a ese nivel la confrontación en los últimos años ha venido creciendo. En España hay un movimiento que busca ver los excesos y las violaciones a los derechos humanos en la guerra civil. Hay fosas que no fueron abiertas. ¿Qué opina usted de esta necesidad de gente de volver para atrás y rever todo esto? Imperioso. La Federación Internacional de Derechos Humanos lo apoya absolutamente al punto que nos hemos apersonado en apoyo a ese justo reclamo, no solamente aquí sino también en España, sino también aquí porque hemos participado y estamos participando de una causa en aplicación de la jurisdicción universal. Ningún país en donde se deje impune un crimen puede progresar en el terreno de las libertades democráticas. Es importante.